Buenos días Buenos días Buenos días, a ver joven, joven Ahorita si quieres vamos con la patrulla para que lo reclames y pagues tu multa en el juzgado cívico Si quieres reclamar el bote para que vayas a pagar tu multa Háblale a la patrulla, ¿no? Sí, déjala ahí, sale, para que venga la patrulla, pagas tu multa y ya te lo puedes llevar, sale Vamos a poner una demanda porque se nos acaban de... mire, venga, venga, platíqueme Acaban de meterse en su casa ¿Y qué tiene que ir los botes con que se metan en su casa? No señor, es que para mí tiene un... no me está grabando No, sí puede grabar en la vía pública No la voy a grabar porque no quiero Estamos en la vía pública, señor, no me toque Pues entonces no No puede tocarme, nada más... usted puede grabar, nada más no toca ¿Sí? ¿Y qué de hecho tiene que estar grabando? Estamos en la vía pública Estamos en la vía pública y estamos documentando nuestro trabajo ¿De dónde vienes? Somos ciudadanos ¿De dónde vienes? De la Ciudad de México ¿De dónde vienes? De la Ciudad de México ¿Y quién eres tú para estar grabando? ¿Eh? Pues yo puedo grabar, cualquier persona puede grabar Tú puedes sacar tu teléfono y grabar Está bien, está bien ¿Vale? Entonces ahorita ahí viene la patrulla y te va a seguir el cívico ¿Qué le viene la patrulla entonces? Fuera Y ahí reclamas Déjalo Eh, ¿vamos a cuate del Código Cívico? Sí, sí ¿Qué te pide? Este, artículos 25, fracción segunda El artículo del Código Civil 775 ¿Se ha polvido? No, claro ¿Desconocen... está la sámara? ¿Se puede decir números y todo también? El desconocimiento de la anunotexime de su cumplimiento ¿Qué fue los que se los dio? No, claro Ya nosotros vamos a tener que tener... ¿Qué vienen de la delegación? No, no, venimos de la delegación ¿Qué son los supercívicos o algo así? No, somos vecinos ¿Verdad? ¿Vecinos de dónde? De la Ciudad de México, exactamente Ah, claro, vecinos son vecinos Sí, así es Entonces nada más Pues lo que pide el Código Cívico Es evidentemente la fotografía Si quieres dejar que lo arraste un ratito Rich Para que tengamos la evidencia De que el señor está colocando las cosas en la vía pública Entonces esto es lo que pide el Código Cívico La foto del señor Con su obstáculo en la calle Para poder ser presentado y ser multado La multa es entre 800 y 1400 pesos Por esta conducta civifóbica Que el joven tiene que pagar cuando llegue con el juez Si no la paga se le resta Entre 24 y 36 horas de arresto Puede ser si la conducta es reiterada Y una multa entre 800 y 1400 pesos Por obstaculizar la vía pública, señor Entonces otra va a llegar la... ¿Señora, nos ponemos así? Digamos, señor Realmente Ajá Porque no respetan nuestro lugar No es su lugar, la calle es pública, señora Bueno, la entrada de nuestra casa Bueno, la entrada de su casa sí Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Está apartado toda la calle Lo sé Así es Pero también aquí en la escuela No nos dejan ni entrar a veces salir de nuestra entrada La escuela ya también le quitamos sus cosas ahorita Entonces uno les pide de favor Que también tengan una vigilancia para que no... Sí, pero no es su calle No es su calle Lo sé Lo sé No es mi calle No es su calle No es mi calle De ahí para adentro es su casa De ahí para afuera es vía pública Y nos pertenece a todos los vecinos Yo lo sé Pero que por favor no obstruyan Bueno, pues ¿es su hijo igual? ¿Mande? ¿Es su hijo? Sí Bueno, dígale Porque va a venir la patrulla Y si nos vamos a llevar Y va a tener que pagar una multa Y hay otra cosa que es un vecino Bueno, mire, hay una cosa Sí Como estamos ya ahorita tan tensos con lo que nos acaba de suceder Sí Entonces ahorita todo nos causa un poco de... No Pues de incertidumbre, de agresión ¿Levantó su denuncia, señora? ¿No, señora? Denuncie ¿Sabe por qué? Porque después como nosotros saben dónde vivimos Sí Entonces vuelven otra vez con sus cosas Sí Entonces acaban... Si no denuncia, la autoridad no sabe que hay un problema Por eso es que, mire, como estoy temblando Porque se nos acaban de meter Ok ¿Sí? Entonces esto de que ponemos No creo que es porque nosotros nos sintamos dueños de la calle Simplemente porque no nos dejan ni siquiera A veces estacionarnos en nuestra casa ¿Y por qué? Razón, se lo voy a decir Nada de que le explique al señor ahorita Sí Ni dar domicilio ni nada ¿Por qué no? ¿Por qué no es ninguna autoridad? Estás muy agresivo No, no soy agresivo Sí, estás muy agresivo Sí, estás agresivo, eh ¿Puede haber? ¿Quién sabe si puede quitar los botes? Y no llevarlos porque damos que son tuyos Ya dice, la ley dice eso La ley dice que no puedes hacerlo ¿No son tuyos? Pues sí, que venga la patrulla No son tuyos No, ni tuyos ¿Sabes qué? Puedes quitar esto por esto, esto y esto ¿Son tuyos los botes? No, no, sí, claro Son tuyos Y no llegar y jalártelos así como sin nada Bueno, ya reconoces la propiedad del bote Ahorita para... Como prueba para el juez Que te estoy grabando Sí, hombre, está bien ¿No? Está bien Y por las vejaciones a la chica ¿Qué vejaciones? Pues las agresiones verbales que le dice a la niña ¿Qué le dijo a la niña? Ahorita con el juez vas a carearte Y él va a determinar si la ofendiste o no la ofendiste Y ese sí son arrestos Entonces aquí sigue el joven Nosotros no podemos detener a los vecinos Tiene que ser la policía Ya dejó el bote Seguramente se va a meter a la casa Ahí en la patrulla Sí, ya hay Es señor, es que por lo que le estoy explicando Ajá, pero no hay justificación, señora Yo lo sé Pero también nos vienen a... Mire, un ladrón de un banco va a decir que robó por hambre No hay justificación Lo que está prohibido por ley No se puede justificar personalmente No se hubieran venido a decir... Ya está, señora, ya le dijimos La ley se publicó No, pero ahorita, pero ya que lo hicieron La ley se publicó hace muchísimos años Y es su obligación conocer Pero eso es su obligación, señora Sí, pero pues yo estoy en la casa Y pues realmente no me doy cuenta Pero esa es su responsabilidad Es su responsabilidad como ciudadana Conocer cuáles son sus derechos Y cuáles son sus obligaciones En este caso tiene una obligación ¿Sabe qué es lo que nos ha molestado? Más que quitarse los botes Que no nos hayan por lo menos dicho ¿Saben qué? Está dicho en la ley, señora Yo lo sé, señor Ya lo entendí Así es Pero el problema es que vienen Y agreden sin saber Bueno, nos estamos llevando las cosas El que agredió fue su hijo a la niña que está acá No, porque nos están llevando sin decirnos nada No le tenemos por qué decir, señora Usted está violando la ley Ni modo que le pedamos, por favor, señora Deje usted violar la ley No, no vamos a llegar a decirle por favor No, lo vamos a llevar Lo vamos a entregar a la delegación Y ahí usted lo puede reclamar Si quiere que se le devuelvan Ese es el procedimiento legal En ningún lado dice Que tiene que decir por favorcito En nada, ¿no? Lo malo es que no traemos también nosotros una... Ya déjalos A ver que se los lleven No, ya eso no es problema No, no, lo vamos a llevar eso Que no te quepa la menor duda El asunto es si te llevamos al funcionario cívico Si llega a la patrulla o no Nosotros estamos pasando ahorita Es que ya nos agredieron Sí, ya nos agredieron Y si la... Pero denuncie, señora Es importante que denuncie Si usted no denuncia No hace nada La autoridad... No van a hacer nada No van a hacer nada No van a hacer nada Pero por lo menos Va a saber el jefe de gobierno Que las cosas no están bien Hoy el procurador le da números Al jefe de gobierno Diciendo que las cosas van de maravilla Porque no hay denuncias Entonces ellos piensan Que no hay delitos Que no hay delincuentes Porque no hay denuncias Y entonces viven ellos En un mundo irreal Porque no vienen a la calle No vienen aquí a la calle Pero entonces... Lo que más que nada Nosotros ahorita Nos sentimos realmente agreditos Bueno, la forma de levantar la voz, señora Es denunciando Aunque no sirva Aunque no sirva Inviertale dos horas Pero levante la voz ¿Sale? Sí, así es No, sí, realmente te mejor No, tú tranquilo Lo que yo le digo Es que sí estamos Sí, la entiendo La entiendo Todos estamos enojados Todos estamos enojados Que en lugar de estarse llevando Los coches, las grúas O que nos están haciendo Que se lleven los coches mal estacionados Que se lleven las cubetas Que obstruyen la calle Tenemos que respetar las leyes Yo sé Te digo la patrulla Ahí en la patrulla El muchacho se va a meter ya a su casa No, tiene que ser el de azul Pero No, espérate Que venga la patrulla Mire señor Yo le pido Quizá una disculpa Sí Sí, porque estoy ¿Cómo está oficial? Deja nada Explícale Buenas oficial Un favor El muchacho de azul Está obstaculizando la vía pública Con objetos Y queremos presentarlo al cívico A petición de nosotros Este hay que subirlo a la patrulla Es el muchacho de azul Clarito de shorts La patrulla BF705N1 Del sector Isla Ciguatli Viene el oficial solo Siempre tiene que venir en pareja Por alguna razón Tiene su Emblema Se llama Pacheco No lo tiene puesto Se lo tiene quitado Que luego O es quizás el El acompañante El que tiene su 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 nombre Él sí lo tiene puesto Pacheco ¿Quién es? ¿Es su pareja? Sí, es mi compañero ¿No anda ahorita? No, no sé Anda franco Es el oficial 76 Es 76 3 9 8 7 Es correcto Es el oficial Sánchez Ya llegó aquí la patrulla Aquí dicen que hay otro vecino Vamos a ver Este otro vecino Señora, buenos días Hola, buenos días Vamos a darle aquí Corte al cono ¿No? Ya se le dio Ah, ya Buenos días vecino ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Vamos a presentar este cono En la delegación Como bien mostrenco Y usted tiene derecho A ir a reclamarlo Ok Pagando una multa Ok Nada más Me imagino que haya algún tipo De comprobante Sí, ahorita el juez cívico Se lo da Ok Vale Entonces vamos a llevarlo Por favor ¿Sería posible que lo quita? Sí Nosotros lo quitamos Por usted, no se preocupe No, no, pero es más fácil Que lo quite con el... No, ahorita el procedimiento Es que lo tenemos que subir A la patrulla Que ya llegó Ajá Usted se va a ir con nosotros A la patrulla Ajá Y ahí le van a dar usted Su act Entonces vamos a quitarlo Vamos a llevar a la patrulla Pero digo, no hay necesidad De destruirlo Ya, ya corté el candado Sí Sí, ya le... Ahí está ya el... Ya El candado Entonces si gusta acompañarnos Eh... El juez le va a pedir una identificación Y la multa son de 800 pesos Para que traiga el dinero Y la identificación Por favor No lo veo como que ya... Ah, ahora sí ¿Sí? Así es O sea, de veras Es más fácil que yo lo quiera Tengo la llave No, ya Ya está Ya, 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 ya Ah, ok Ya está Entonces venga si quiere Aquí está la patrulla No, no Que venga la patrulla aquí Ah, ok Entonces también Mándame la patrulla por favor Sí Sí Este... Velo subiendo a la patrulla Sí Por favor Yo no soy muy partidario De estas cosas De... Apartar la calle O de quitar... No, no soy partidario De apartar la calle Ah, ok Este... No, si quisiera Este... Explicarle la razón Sí Tenemos un vecino Aquí a dos cuadras Bueno, a cuadra y media Que tiene algún negocio De autos usados O presta dinero Y le dan los carros Y los viene estacionado Por toda la colombia Así es Si se quedan más de 15 días, señor Usted puede hablar a la grúa Mi problema es que yo tengo mi auto aquí Y entonces si me voy de aquí Y no pongo ese cono Mi vecino llega Se pone ahí Y se puede quedar ahí Una semana Yo sé que no es La calle es pública Y no podemos nosotros Reclamar la propiedad De los que están afuera De nuestra casa Este es el asunto, ¿no? Bueno, vamos por la patrulla ahorita Sí Buenos días, Carmen Hola, buenos días Mucho gusto ¿Me vas a ayudar o qué? No puedo ahorita Pero... La pregunta es para mí Sí Ahí en el camión se pone un mercado Ajá El tianguis, me dice, ¿no? Sí La mayoría de los muebles mostrencos Los ponen los tinerienes Sí Para apartar el lugar Apartarles Los camiones Sí, lo que hay que hacer es Esto que estamos haciendo hoy Hazlo tú con tus vecinos Pero, ¿qué hacemos con el mercado? Bueno, el mercado tiene seguramente Un permiso, el tianguis, ¿no? No sé, no sabemos Tiene muchos años Sí, sí, debes tener permiso Son de los 70 Son de la época de Echeverría Exactamente Entonces, pues ahí sí son legales Los... Ah, sí? Los tianguis Porque ni siquiera limpian Dejan todo marrando Eso se puede hacer Eso se puede regular Con la delegación Podemos reclamarle Al área de mercados y tianguis Que sí sancione Al área de mercados y tianguis De la delegación de Estacal ¿Tienen alguna obligación de limpiar? Claro, claro, claro ¿Ah, sí? Y si no limpian Los puedes llevar en una patrulla Al cohesivo Ok ¿Vale? Y luego los padres de familia ¿Qué se puede hacer con ellos? Porque son una plaga O sea, ellos son las dobles filas ¿No? Dobles filas Se quedan ahí en la entrada Y se van al mercado A comer el helado Y regresan después Pues es un trabajo con la policía Tienes que llamar Como llamamos nosotros A la patrulla Y exigir Que se puedan achambear, ¿no? O sea, nada más Con la patrulla Si ellos se encargan De sancionar La gente que tira basura La gente que aparta la calle La gente que no recoge Las cacas de los perros Eso Todas son faltas cívicas Las personas que traen Los animales sin la patrulla Sin correa Así es Yo diario Tengo que estar limpiendo Y también las banquetas La delegación no nos hace caso Eso no pasa nada Ese es el problema Y queremos hacer a la patrulla Pues sí De hecho nos estamos organizando Organízate con los vecinos Y contacten a la autoridad De la delegación ¿No? Pero si esta calle En especial este tramo No lo responden O sea, no hacen banquetas En el momento En el momento que te aparten Ya la patrulla Se los puede llevar A los bienes Pero también a los vecinos O sea, el problema es este Que el vecino reclama la calle Pero el vecino pone las cosas en la calle Y no se vale Ni uno ni otro puede apartar la calle Nosotros entendemos esa parte Así es Y yo de hecho estoy de acuerdo En que no se debe de apartar la calle Así es Sin embargo Por ninguna razón Los padres de familia Y los del Tenguis Es un problema de décadas Pero Y nadie hace nada Bueno, ustedes no hacen nada Sí hacemos Nos hemos organizado Sí, pero hay que denunciarlos Sí Así como estamos nosotros organizados ¿No? Bueno, esas eran mis cuestiones Yo creo que Entonces solamente con Mercados y la delegación Sí, mercados y vía pública Se llama seguramente La subdirección, dirección O unidad departamental No sé ¿No? Vale Mucho gusto Muchas gracias Vale Nos vemos Mira, otro día les he rad votes ¿Por qué? Porque no